Este es un evento más de Tropicana Tropicana Sábado 17 de octubre Vuelve Tropicana Discoteca Esta vez en Murcia Sola Atalayas Gran inauguración Con champán Den bienvenida Cedes de regalo Perfumat Decoración de impacto Y varios de los mejores DJs de la región Tropicana Discoteca Promociones en bebidas No te quedes con la duda Ven y descúbrelo En la Sala Maná Info y reservas a 679 87 87 39 La entrada es gratuita Tropicana Discoteca